Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del papel. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings we bring to you and your kin. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding. And a cup of a cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So, bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. ¡Vamos! Muchísimas gracias, de verdad. ¡Está llame, joven! Reparte en el ex-con. ¡Bravo! ¡A ver! ¡Está venido arriba! ¡Muchas gracias, amores! Y veis susurros del canal, susurros del papel. Bueno, pues hoy os traigo un haul de cumplitas, la última de dos tiendas, de Primor y de Teddy. Os voy a enseñar primero lo que compré en Primor. Mira, compré este blog Toma Notas, que viene con clips. Mira, estos clips de perritos. Aquí, aquí. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí. Estos clips de perritos. Y trae dos de perritos y tres de hueso. Y después trae, voy a ponerlo aquí, que es que se salió. Y después trae este blog, que es un blog para tomar notas, que me parece súper chulo. Esto lo cogí en Primor. También en Primor, mirad qué chulada, que es lo que cogí allí. Pone cuerpazo. Y es un llavero. Mirad qué chulo. Un dorado. Me encantó. Y cogí este llavero. También allí en Primor, que me encantó, es antitirones. Mirad, cogí este cepillo, que viene por detrás con un montón de brillante. Y me gustó. Y es así en rosita. Aquí tiene para ponerle un lacito. Y me flipó y lo cogí. Me gustó muchísimo. Y esto también es de allí, de Primor. Siempre que voy, procuro coger algún cepillo. Las demás a mí se me estropean mucho, porque yo los meto en la ducha conmigo para desenredarme allí. ¿Qué más? Pues mirad, cogí esto, que es este estuchito, que viene con coronita. A ver qué le quita esto. Mirad, ¿veis? Y dentro del estuchito trae una pinzita. Y la pinzita viene calada con estrellita. Y me parece súper mona. Es endorada y me parece súper chula. Después pasé por un teli, que está un poquito más alejado que el del centro de Málaga. Pero fui andando, dando un paseíto y mirad lo que encontré allí. Este mueblecito rosa de plástico, ¿eh? Que lleva ese cajoncito chiquitines. Y me gustaron y los cogí allí. Que me parece que era una novedad. Yo nunca lo había visto. Me costaron 4,50. ¿Veis? Y está muy mono, muy gracioso. Encontré esto, que no... Voy a quitar esto de aquí. Que no son papeles. Es de la marca de Action, porque ahora en Teddy, de vez en cuando, traen cosas de la marca que hay en Action, ¿vale? Y es para entintar y colorear. Mirad, esto va así. El papel es súper gordo. ¿Veis? Y esto es para colorear. Y después, no se van a apreciar. Tú recortas o troquelas, lo que quieras. Y lleva unas partes que son en blancas, que son estas. Es que no se va a ver. Lo voy a acercar. Pues esas partes, cuando tú le echan la tinta, eso se quedaría en blanco. ¿Vale? Y quedarían... Mirad. A ver si hay aquí... ¿Veis? Esto lleva por aquí un reborde, que esto va en otra textura, como si estuvieran mascarados. Y por aquí no se pintarían. Entonces, trae todo esto. Esta lleva las gafas por ahí en blancas, que también se quedarían sin entintar. ¿Veis? Este lleva un reborde al filo. O sea, tú puedes pintar esto, pero el reborde siempre quedaría en tono blanco. No se va a apreciar. Es como si tuviera un calco, una cosa así. ¿Veis? Aquí hay otra que lleva aquí en la esquina este de estos, pero después, aquí y aquí. Mira, aquí lleva otras flores, que estas se quedarían en blanco. Y el resto lo podrían entintar con acuarela. Esto, ya os digo, que es de la marca que hay en el Action, ¿eh? Mirad. Este, que es para hacer también un marco. Y el reborde de todo esto está como enmascarado. Este, que viene precortado, igual, aquí lleva el borde. ¿Veis? A ver si se ve. Es que no creo que se vea porque... Pues lo blanco no se tintaría. Trae seis. Cada una distinta a la otra. Este igual. Lleva por dentro, aquí lleva flores. ¿Veis? Y eso. Y aquí también. No se marcaría. Se quedaría en blanco. Y aquí, pues igual. Este lleva un fondo de lunares. No, este la lleva de estrellitas, este es de lunares. Pero claro, si no, no se van a apreciar muy bien. Y no creo que sean estrellitas. O sí, sí parecen estrellitas. Y lunaritos. ¿Veis? Aquí lo mismo. Lleva el fondo como con gotitas. Están como mimetizadas. Que a la hora de hacerlo, de entintarlo, ¿veis? No se... No saldría. Eso se quedaría en blanco. Estos son otros tres recortables que son tag y exactamente igual. Llevan en blanco. ¿Veis? Esto también, otro clase de tag. También, ¿veis? Aquí. Están pre-recortados, ¿eh? Lo que pasa es que no los voy a abrir porque me los tengo que llevar. Y ya está. ¿Veis? Este. Y este, esta marca, es de Action, ¿eh? Mirad, por aquí viene el precio y me costaron 4,50. En Action seguramente serán más baratos. Pero yo en Action no los vi. Los compré en Teddy. A ver. Os enseño. Compré estos que son pipetas. Que ya tengo que hacer el tutorial otra vez de la resina. La tengo que hacer ya, pero ya me tengo que poner las pilas. ¿Vale? Me costaron 65 céntimos. Y traen 6. Vamos a ver. Compré estas pinzas que traen un Papá Noel y están muy, muy bien pintadas. Me gustan mucho. Y estas creo que se las vi a María Jesús de San Manoa. Y estas que son angelitos. Yo creo que se las vi a ellas. Y no, yo ni me acordaba, ¿eh? Las vi de casualidad. Y dices, ah, mira. Estas son renitos en diferentes posturas. Valen a 2,50. Y traen 6. Las cogí estas. Que también son angelitos de este estilo. ¿Vale? Pero este viene sin pinzas. Era lo único que quedaba. Este costaron a 1,75. Y traen 6 unidades. Y es, creo que el angelito. Este. Y además es este también. Porque lleva la estrella. Lo que yo no sé si habrá. Sí. Trae este. Este traen 2 de cada. No, 2. Trae 6. Unos 3 y 3. Trae de este 3 y de este 3. ¿Vale? Y estas no son... Ah, no son pinzas. Encontré estas. Que son estas fajitas de sirena. Que la cola se le abre. Y se queda como un farolillo. Y traen 6 unidades. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Y los colores son muy bonitos. Porque son muy pastelitos. Me gustaron. Y las cogí. Encontré estos. Que son Sparkle. Ah, bueno. Esto me costó 1,75€. Y las botellitas de Sparkle. Me costaron 1€. Y traen 6. Y cogí un paquete. Encontré esto. Una bolsita que daba. Y una bolsita de metraje. Que me costaron 1,75€. Y son estos arbolitos de Navidad. Mira, a mí María Jesús de Escarmanúa. Ya me regaló un paquete. Y yo vi este y lo compré. Porque de aquí a que yo vuelva ya no sé. También encontré. Mira. Que había una nada más. Esta. Que es el molde. De dos puertas y una ventana. Seta. Que parece una casita de duendes. ¿Veis? Aquí hay como un macetero. Aquí hay como florecitas para encima del macetero. Mirad. Es esto. Y me costaron 2,30€. Y solamente quedaba una. De estas flores. Valen 2,30€. Y son más chiquititas que la otra. Y están hechas. Porque parece que tienen hasta pelitos. Traen. A ver. 12 rosas. En blanca. Quedaban una de cada. Y en crudita. No llegan a ser blancas. En roja y en crudita. ¿Veis? Y me traje. Por las dos que quedaban. Y después compré. Estos tarritos. Tres. De sparkle. De color neón. En verde. En amarillo. Y en fusia. Quedaba también estos tres tarritos. Y me los traje. Y me costaron. 1,75€. Los tarritos son de cristal. Y van a roja. ¿Qué más? Mira. Compré esto. Perdón. Que le da un de que al móvil. Que es para hacer. Esta casita. ¿Veis? Que lleva dentro un reno. Un árbol. Todo hecho de madera. Y costó unos 75€. De este sí que había más. Y cogí uno. Bueno. Puedo hacerlo de decoración. Puedo hacerlo para un. Para el árbol de navidad. Como colgante. Y le puedes poner también. Esto se puede taladrar. Y le puedo ponerle. Y como a mí me gusta. Pues seguro que le pongo león. ¿Qué más cogería? Mira. Aquí están las otras pinzas. Que estas son de pajaritos. ¿Ves? Que yo dije que. Había comprado. Seguro. Seguro. Otra más. En total son de pinzitas. Creo que son. Esta no. Dos. Tres. Cuatro. Uno de reno. Otro de angelito. Otro de pajarito. Y el de papá no. Estos cuatro. Primero cogí esta bolsa. De pinzitas. Muy chiquititas. Muy chiquititas. Me costaron un euro. Y traen dieciocho. Y me gusta ponerlo en los lomos de los álbumes. Porque aquí se le mete un cancamito. Muy chiquitín. Y se pueden colgar. Ya tengo yo algunas puestas. Pero no me quedamos. Y después cogí. Otro paquetito de estos corazones. Que bueno. Que ya sabéis que trae ocho. Y que valen a un euro. Y cogí otro paquetito. Y cogí. Mira. Esta cajita de reno. Que traen cascabeles. Llevan los. La cornamenta. La llevan en. Con purpurina dorada. Me costaron tres cincuenta. Y cuantas piezas traen. Nueve unidades. Vale. Y las cogí. Traen también cuentas de madera. Esto lo podéis poner así. O lo podéis poner por separado. Desmontarlo. Y hacer lo que queráis. Pues lo cogí ahí. Y las cajitas después valen. Mirad. Cogí esta. Que nada más que quedaba esta. Mirad que chula. Trae de todo. Corazones. Cruces. Trae de todo. Ébola. Flores. Bueno. Me costó. Dos euros cincuenta. Y traen sesenta y cinco gramos. Y estas pesas. Mirad. Que mariposa hay ahí. En roja. O una flor. Una cruz. Estrella. Bueno. Trae de todo. Ya os digo. Vale. Mirad. Y solamente quedaba esta. Había más. Pero no eran de estas. Cogí estas pegatinas. Estas de fresitas. Que me gustaron. Son así como de cristal. Y estas de piececitos. Que eran muy monas. Estas costaban un euro. Y cogí estas. Y luego por último encontré. Que nunca la había visto. Mirad. Estas pegatinas. Que me recuerdan mucho. A Tiffany. Además están en relieve. ¿Ves? No sé si se va a ver bien. Estas son flores. Esto. Lo toca. Parece plomo. Un hilito muy fino. Y la pintura. Y es. Yo diría que hasta transparente. Costaban un euro. Vamos a abrir una. Para ver como son. Sí. Mirad. Parece Tiffany de verdad. Y las tocan. Y tiene. Son transparentes. Mirad. Debajo. Pongo la mano. Y se ve. Y. Mirad. Y son preciosas. Son muy bonitas. Entonces depende de donde tú las pongas. Pues como son semi transparentes. Están muy bien pintadas. Así tal cual los cristales de Tiffany. Cogí esta. Que me parece súper bonita. Un euro. Cogí esta. Mirad que bonita. ¿Veis lo que yo os digo? Mirad la pintura que lleva. ¿Veis? Me recuerda a Tiffany pero un montón. Y al tacto igual. Cogí esta de estrella. Es muy chula. Toda un euro. Mirad esta. De San Valentín. Muy con la roja. Muy este un punk. Mirad la llave. La cerradura. Muy bonito. Cogí esta. Que se parece a esta. Pero no es la misma. ¿Veis? Esta. Que es súper bonita. Cogí esta. Que también es muy bonita. Cogí de todas las que me encontré. De lo que después voy no es. Mirad. Esta. Súper chula también. Con la rosa. Muy bonita. Mirad esta. Temática de té. Preciosa. Es muy bonita. Cogí esta. Mirad que chula. Con la jarra. Muy bonita. Y cogí esta. También de flores. Que me parecen espectaculares. Me encantaron. Pues yo estas que es la primera vez que las veo. Y dije mira. Voy a coger de todas las que hay una. Digo porque después. Había eh. Acaban de traerla. Digo porque después voy. Y me cuento con el sitio. Y por último. Enseñaros. Que tampoco se. Lo he visto a nadie que lo haya enseñado. No sé si será novedad o no. Compré. Mirad. Esto y diréis que es esto. Pues estos son farolillos. Así. Mirad. Creo que se pueden adornar. Este está adornado como si fuera del espacio. Pero creo que se pueden adornar con lo que quieran. Es decir. Lo puedo adornar de navidad. Después se le mete una velita de esas que. Que venden también allí en TED. Y que incluso había algunas. Que se pueden meter bajo de agua. Y de este me costaron a un euro. Y compré dos. Y dije. Para decorar. Para navidad. Me gusta un montón. Y cogí dos. Y vienen hasta con su asa y todo. Vienen completos. Así. Creo que aquí le llaman. Lámparas. Creo. Manualidad de base de farolillo. Incluye alambre. ¿Ven? Que me parece que también. Pues. Da juego. Ahí está el alambre. Lo que no trae es el papel. Pero el papel se lo puedes tú poner como tú quieras. O le puedes poner papel papel. O le puedes poner papel vegetal. O velum. O acetato si quieres. Un acetato bonito. ¿Ve? Y se vería así. Creo que es muy bonito. Y por último. Vi esto. Que me gustaron. Valiaba unos 50. Son nuevas. Porque las de antes eran así. Y ahora las traen así. ¿Vale? Estas que las he usado un montón. Estas me las regaló María del Mar. Y cogí estas. Que me parecen súper chulas. Y nada más. Estas han sido mis compras. La última ya. De Teddy. Y de Primor. Me costaron un euro 50. Es que no sé si lo he dicho. Ahí está. En. Pasé por los de. Miré. Por lo de los cubos estos de todo a pelón. Pero ahí no había nada. Basura. No había nada. Que mereciera la pena. Por lo menos para mí. Y entonces no cogí nada. Y ya está. Bueno. Espero que os hayan gustado. Si es así. Pues. Y me queréis dar una manita arriba. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. 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 ¿Perdón? Sí. Chao. Vamos a perestrán. ¡Vamos a hacer Scrap! ¡Va a llover una! ¡Y esta noche vas a acompañar a un músico! ¡Venga, venga, vamos a empezar a traerlo! ¡Venga!